¿Cuándo? ¿Cómo sabe que no me salen? ¿No pendejame el gulay de la TV? ¿No me va a admitir Me va a admitir ¿Y me va a admitir ¿Cuándo? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va a haber grabado? porque es muy fuerte como siempre las chile eee eee y 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